Casi nadie lo vio venir, casi nadie lo vio venir. ¿Por qué dije casi nadie? Porque a Will Timerman fue uno justamente de los que sí vio venir este escenario como un escenario posible. ¿Cómo le va Raúl? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Felicitas, ¿cómo estás? Muy bien. Algunos están muy sorprendidos con este resultado, pero vos anticipabas que algo de esto podía pasar, ¿no? Con masa despegando. Sí, efectivamente. Nosotros, que veníamos haciendo un tracking con Sheila Wilker, nos pasó lo mismo que antes de las PASO. Antes de las PASO, después que se cerraron las encuestas, el día miércoles más o menos, empezó a crecer Javier Milei. Diez días antes estaba en 22 y el día domingo llegó a sacar 30% de los votos. Acá nos pasó más o menos lo mismo. Hasta el día miércoles, Javier Milei estaba levemente por encima de Sergio Massa. Venían los dos muy parejos y el juez, Sergio Massa, se pone... A ver, estamos siguiendo algún problema para escucharte, como que se corta un poco. Sí, Raúl, me decías que se modificaban los resultados que ocurrieron en las PASO. Lo vieron en las PASO y lo vieron también acá. Efectivamente. Esa modificación de último momento que se produjo en las PASO ocurrió también ahora en las Generales, donde el día sábado ya Sergio Massa estaba claramente por encima de Javier Milei, pero se ve que la tendencia siguió hasta el domingo inclusive, porque llegó a seis puntos de diferencia. Digamos, una diferencia realmente importante, donde si uno mira, aunque numéricamente coinciden, no son los mismos votos, pero digamos que hubo tres millones de votantes nuevos y Sergio Massa sacó tres millones más de votos de los que había sacado. Claro. Hació diez puntos su intención de voto, su voto real. Y yo creo que lo que surgió y se demostró ayer con los discursos, primero es el reconocimiento del fracaso de la campaña de Patricia Urbich alrededor del antiquirnerismo, que fue su eje fundamental de campaña dentro de Juntos por el Cambio y le permitió ganarle con los votos del pro a Horacio Rodríguez Larreta, pero que después no le permitió sumar un solo voto, más que eso restó votos. Claro, perdió votos. Ahora sí es una consigna vieja esto de terminar con el kirchnerismo o que no le funcionó, y parece ser la que se va a quedar Milley. Bueno, el tema es que es increíble, porque Milley sostenía que Juntos por el Cambio era una segunda o tercera versión de la libertad avanza, y ahora recoge las consignas de Juntos por el Cambio, ya no va más contra la casta, ahora va contra el kirchnerismo. Y el otro punto es, no habla de la dolarización. Yo creo que Javier Milley indudablemente le escribieron un discurso, lo leyó entero, de primero a último renglón, un discurso basado en dos palabras, en Juntos y en Cambio, y en anti-kirchnerismo. Yo creo que recoger las banderas de Juntos por el Cambio no le va a dar resultado, porque hay un grupo grande dentro de esa coalición, el larretismo, por ejemplo, el radicalismo, por ejemplo, que no va a votar, no se va a sumar a esa campaña de Javier Milley. Y por el contrario, ¿qué hizo Sergio Massa? Primero, digamos, fue de la emoción a la razón. Empezó muy emocionado, y después elaboró un discurso basado en lo racional, no en lo emocional. Sí. Donde planteó, por primera vez en la historia de la democracia argentina, como candidato a presidente, que si gana forma un gobierno de unidad nacional. Y invitó prácticamente a todos los sectores a integrarse a ese gobierno. Es interesante, nació un liderazgo nuevo ayer, indudablemente estuvo solo en el escenario de entrada, es algo nuevo en este espacio político, donde siempre, digamos, aparece un grupo grande de dirigentes. Acá rescata una constante del peronismo, que es un único liderazgo, él solo estuvo, y para hacer el contraste final con Javier Milley, hizo subir al escenario a su compañero de fórmula, y a las familias de ambos. Sí. Y habló un poco desde el núcleo básico, que es el de la familia, algo que contrasta con lo que Javier Milley puede mostrar. Bueno, recogieron ese contraste en los principales diarios hoy, te diste cuenta en las tapas, Raúl, ¿no? Lo recogieron, sí. La verdad, no miré los diarios todavía. Esperá, déjame que te la cuente, déjame que te la cuente. La tapa de Clarín tiene, habla obviamente de la derrota de Patricia Bullrich, pero tiene la foto de Sergio Massa con Malena Galmarini, y dice Sergio Massa y su mujer. Y al lado, pegada, tiene el recuadro, de la foto de Milley, pero con su hermana, no solo. Y pone Milley y su hermana. Digo, buscan un contraste, que en el caso de la Nación es un poco más sutil. La Nación elige la foto. Podría haber puesto a Sergio Massa solo, pero pone a Sergio Massa con Malena Galmarini, y pone a Milley solo. Bueno. Bueno, ahí hay un contraste. Yo creo también que es importante, los tres millones de nuevos votantes. hubo un sector de la sociedad que con el resultado de las PASO se asustó un poco, digamos, porque una cosa es las PASO donde se dirimen candidaturas internamente, y otra cosa es elegir un presidente. Y yo creo que ahí hubo un pequeño susto. Y Sergio Massa, la verdad, que está donde está solo porque es Sergio Massa. Porque si uno... Es ministro de Economía en un lugar donde hay una gran inflación, el dólar se fue arriba de mil pesos, apareció Chocolate, apareció Martín Insaurralde, digamos. Con toda esa realidad, Sergio Massa siguió avanzando, 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 con su propuesta, y bueno, fíjate dónde llegó. Es decir, entra el balotage bien parado. No es lo mismo entrar como entró él, que entrar dos o tres puntos por debajo. O sea que tiene un buen camino a recorrer, pero con posibilidades de éxito. Raúl, te saluda Jair Sibel. ¿Dónde tiene que ir a pescar ahora, Sergio? Digo, seguramente va a buscar los votos de Juan Schiaretti, a quien interpeló directamente en el discurso. Probablemente busque algo de la representación de izquierda. ¿Tiene sentido que vaya a buscar parte del voto de Patricia Bullrich? ¿Tiene sentido que vaya a buscar parte de la gente que no fue a votar? Bueno, en principio, el voto de Horacio Rodríguez en la recta, Patricia Bullrich ganó 17 a 11. ¿No es cierto? Su interna. Y nosotros teníamos que el 40% de los que votaron a Horacio Rodríguez en la recta, que son más o menos 4 puntos, 4 puntos y medio, no votaban a Patricia Bullrich. Y fíjate que Patricia Bullrich bajó 4 puntos, más o menos. O sea que hay un voto de Horacio Rodríguez en la recta que ya se fue de ese espacio. Y el que subió fue Sergio Massa, así que es posible que ya haya recibido parte de ese voto. No nos olvidemos que Sergio Massa, cuando habló de convocar, habló del equipo de Horacio Rodríguez Larreta. Y ahí Patricia Bullrich se apuró y hizo un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta para decir que sea su jefe de gabinete en el caso de que ella sea presidenta. Y ahora, en el discurso, habla de crear una nueva mayoría. Tenemos que crear una nueva mayoría que le está haciendo un guiño a Horacio Rodríguez Larreta. Porque Horacio Rodríguez Larreta, desde el principio, en su oposición a Patricia Bullrich, hablaba de la necesidad de conformar una nueva mayoría y de producir los cambios a través del Parlamento, con la ley, no con decreto de necesidad y urgencia. Es decir, se diferenció bien de Patricia Bullrich. Ahora, Javier Milley incluso se apuró a felicitar a Rogelio Frigerio, que está en las antípodas de Javier Milley. Te das cuenta que yo creo que se siente mucho más tranquilo en la posibilidad de construcción Sergio Massa que Javier Milley. Javier Milley va a tener serios inconvenientes. En los últimos días cometieron tropiezos respecto al reconocimiento de la paternidad, respecto a romper con el Vaticano, respecto a que las ballenas tienen que tener dueños. Demasiadas torpezas, digamos, como para que un elector más o menos sensato decida que pueden presidir la República. Sí, sí. A mí me da la sensación, no sé qué te parece, Raúl, que a Javier Milley le va a pasar lo que le pasó a Patricia Bullrich, que venía a comerse la elección antes de las PASO, y después de las PASO le costó encontrar su lugar. No supo cómo posicionarse, no supo con quién tenía que polarizar. Quedó como perdida. Me parece que Javier Milley, por lo que escuché ayer, está en una situación parecida, ¿no? Porque recoge... Bueno, toma las banderas de Patricia Bullrich. Claro. No, pero aparte sale de decir, nadie va a quitarles derechos, pero hasta acá su prédica era contra los derechos, su plataforma electoral es un atentado contra todos los derechos de la ciudadanía. Ayer salió, como vos decís, intentando en algún punto mostrarse más racional. Y no salió a hablar de la dolarización, que tiene poca aprobación. De las seis consignas de campaña, dos de cada candidato, la que menos aprobación tiene es la dolarización. Tiene 31,7. O sea, que le fija un techo a Milley la dolarización. Y ya no habló ayer de la dolarización. ¿Vos sabés que Patricia Bullrich hizo algunas cosas bien, pero todas a destiempo? Digamos, está bien decir, Horacio Rodríguez Larreta va a ser mi jefe de gabinete y yo el presidente, pero lo tenía que decir la noche de las PASO. Claro. Está bien decirme el coñán va a ser mi ministro de Economía, porque yo no sé de Economía, pero lo tenía que decir a los tres días de las PASO. Y la carta que hizo, está bien esa carta, la tenía que haber sacado hace un mes. Es decir, todo lo que hizo, lo hizo a destiempo. Y hay otra particularidad. Vos fijate en este proceso. Mauricio Macri ha conseguido desplazar a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich. Claro, claro, totalmente. Seguir. Raúl, ¿qué carisma tiene que tener, qué aplomo tiene que mostrar Sergio Massa de cara a lo que se viene? ¿Qué Sergio Massa vamos a ver? Ayer dio por terminada la grieta. ¿Va a haber parte de este discurso? ¿Cómo te imaginas las tres semanas que se vienen? Yo creo que va a ser un Sergio Massa racional, va a ser un liderazgo racional, no un liderazgo carismático. Porque, digamos, la bandera que él tiene que enarbolar para conseguir la base más amplia de sustentación electoral es la bandera de la racionalidad, la bandera del equilibrio, la bandera de un Estado presente, pero un Estado eficiente, como dijo él. Digamos, el reconocimiento de las bondades que Argentina no tiene y que hay que construir. Una de ellas es la eficiencia del Estado. Y ahí ha sido concreto. Y aparte se ha diferenciado un poco, digamos, le ha dado una impronta propia al espacio cuando él dice yo estoy de acuerdo con el equilibrio fiscal, estoy de acuerdo con la redistribución del ingreso, pero estoy de acuerdo con el equilibrio fiscal. Cuando él dice que nos vamos a ir del fondo, vamos a cumplir en la medida que podamos de nuestras posibilidades para poder cerrar esa relación e irnos del fondo. Digamos, deja sentada una cantidad de premisas, pero en un espíritu amplio y racional, no un espíritu pasional y sesgado. Eso es lo que le va a dar la amplitud que Javier Milei no va a tener. Raúl, gracias, como siempre, por recibirnos. No, gracias a ustedes, felicitas y mucho éxito. Te mandamos un abrazo grande. Estamos escuchando a Raúl Timerman analizando el escenario post-domingo.